Era de hermosa igual que una flor, pepa bandera de Puerto Real Vaya Canela cantando y vaya bailando que ají que sa' Andalucía se puso de pie y las campanas se echó a repicar Y por Triana y Sevilla cumplió esta complicia de acamparallar Pa' que bandera, pa' que bandera Pa' pepá, pepá. Pa' pepá, pepá. Pepá. No me desdormeco, pepá. No me hagas sufrir, pepá. Vivo de tu aliento, pepa, y muero por ti, pepa No me desdobesos, pepa, no me hagas sufrir, pepa Vivo de tu aliento, pepa, y muero por ti Si tú le quisieras podrías tener pulseras y anillos de plata y coral Y nada más pedirlo si habrían de poner un trono en la tierra y un barco en el mar Pepa Bandera se puso a querer y en su ceguera dejó de bailar Vaya serrana sintiendo, ninguna queriendo le pudo ganar Y los mositos de vuelva y jere y los gitanos de loja y grana Le van la noche llamando, las calles rondando con este canta Pepa 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 Pepa, no sale tormento, Pepa, déjalo correr, Pepa, que se quede el viento, Pepa, y este va al querer. ¡Eso, Pepa! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! Muchas gracias.